Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review. Ok mis amores, en el día de hoy les traigo un mod y estoy en la página de mod de Sims. La persona encargada de crear este mod se llama Mediar y el mod se llama Better Sims. Déjenme en los comentarios cuántas veces voy a estar repitiendo la palabra mod en este video y entonces voy a tratar de pensar en algo muy especial para hacer algo diferente en el canal. Nada mis amores, aquí tenemos el mod y lo traje porque es un mod que me recuerda mucho a las sagas pasadas. Ustedes dirán Cindy siempre te recuerda algo a las sagas pasadas, yo era fanática de las sagas pasadas y me encantaban estas clases de mod que le daban más vida al juego de los Sims 4. Porque ustedes saben que el juego de los Sims 4 es como un limón, es bonito y todo por fuera pero por dentro está un poquito agro o amargo. Entonces este mod lo que hace es que lo endulzan un poco más y con eso pues vamos a ver que trae, ok? Le voy a decir que trae un montón de aspiraciones, talentos, gusto por la ropa, gusto por colores y otras cositas más que vamos a ver cuando entremos al juego. Entonces me encantó pero me encantó y le estoy dando un resumen acerca de todo esto que trae porque también ustedes pueden poner que su Sim le guste algún mundo en específico o prefiere estar en un mundo específico, una clase de ropa, una clase de color que le guste, unos hobbies de preferencia o puede que no le guste hacer algo. Interesante ¿verdad? También tiene un pie menu y tiene también un menú para hacer trampas. Dicho todo eso le voy a enseñar ahora que conflige con el modo de ir y con que fue probado. Puede que conflija con algunos trades y rasgos del mismo juego, puede que conflija con la cocina autónoma si la cambian y puede que conflija con algunos rasgos y aspiraciones de contenido personalizado. Fue probado con el MC Command Center, con el Slip of Life, el Wonderful Wims, el First Impression y el Meanful Story. Una cosa muy importante que estaba verificando y estaba mirando y dice gracias a Gio Sims por ayudarme con la traducción en español. Pero eso voy a entrar en detalle ya mismito. Entonces también busqué el Patreon de esta persona que les voy a dejar los dos links en la parte de abajo en la descripción del video para que vayan y lo descarguen. Y entonces en modo de Sims lo único que tienen que ir al tab que dice Files y van a descargar. En Patreon van hasta lo último y van a encontrar el archivo que es un .6. Esto es lo que me di de cuenta. Aquí me dice que gracias a Gio Sims por la traducción en español. Pero me metí al juego y está en inglés, no está en español. Y verifiqué mi Sim4Studio a ver si yo estaba mal o es que no vi algo. Pero cuando voy a buscar los streams en español, pues aparece en inglés. O sea, no lo colocó, posiblemente se lo olvidó. Algo sucedió. Tan pronto, pues yo verifiqué, le dejo en los comentarios. Si no, pues voy a tratar de traducirlo y colocárselo en la descripción. Y como pueden ver, estoy verificando cada uno de los streams en español. Y no tienen ninguno que sea en español. Todo está en inglés, ¿ok? Y estos son todos los iconos nuevos y tenemos muchos bufos y esas cosas. Y aquí está otro stream en español, ¿ok? Pero nada, no sé qué pasa. Gio Sims, si me estás escuchando, déjalo en los comentarios qué pasó con este mod. No sé si sepas acerca de la traducción. Pero si sabes algo, déjalo en los comentarios, ¿ok? Vamos para la instalación del mod. Vamos a la carpeta que descargué. Entonces, cuando ustedes abran la carpeta con WinRow, WinZip o 7Zip, van a poder ver este archivo. Y dice, la instalación de BearSims. Lo único que tienen que hacer es conseguir esta carpeta que está aquí o esta que ya yo la descomprimí. Van a document, electronic cards, los Sims 4, mod. Y van a colocar aquí la carpeta de MD, BetterSims. Y aquí tenemos la carpeta con los puntos package y los puntos script que descargamos ahora mismo, ¿ok? Nada, mis amores. Este mod me está dando mucho BetterSims. By the way, no sé por qué, pero me está dando mucho BetterSims. Y como pueden ver, mis mods son bien cortitos. No tengo mucho. Tengo más contenido personalizado que mod de por sí. No sé qué está pasando. Anyways, voy para el juego y cuando esté en el juego, regreso con ustedes. Ok, disculpen. Esta es la Cindy del futuro interrumpiendo a la Cindy del pasado. Estaba buscando traducción acerca de este mod. No encontré ninguna. Me metí a la página de GeoSims. Tampoco encontré nada. No sé dónde está la traducción de por sí. Tomé cartán el asunto de empezar a traducirla por mí misma. Le escribí a Wargo a ver si sabía algo acerca del mod. Me dice que no sabía nada acerca del mod de por sí ni la traducción. Y entonces por mí se vino a enterar. Nada, le estoy enviando los screenshots de la traducción a Wargo para que lo verifique. Él siempre me está ayudando. Thank you very much. Como yo siempre digo y nada, sigan con la Cindy del pasado porque esta Cindy va a seguir traduciendo. Se me cuidan. Ok, mis amores. Ya estoy en el juego y escogí la vida de Trevor para esta review. Hace tiempo que no me metí al save. Desde que se mudaron de donde estaban viviendo. Era el mundo de vida ecológica. Y déjame decirle que ha pasado muchas cosas pero después voy a hacer un video acerca de eso. Y nada, en este mod pueden ver que ya tenemos nuevos rasgos. Y como les dije anteriormente, sale en inglés, no sale en español. Voy a verificar que está pasando o si no, ya pronto yo me pongo a hacer la traducción. Y pues se la dejo en la descripción del video. Ok, a Trevor le gusta el estilo de vida que sea hipster. Le gusta el color rosado. Es un aprendiz rápido. Le gusta la ropa masculina. Está bastante en el sexo. Y también ahorita le sale un bufo en esta área que decía es tiempo de cambiarme el color de cabello. Tengo que teñirlo y tal vez hacerme un corte nuevo. Y ahora viene y dijo he probado la destreza manual. Como si fuera la primera vez. Pero no, él antes, anteriormente había hecho esto. Y él está haciendo todo aleatoriamente. Yo no estoy tocando nada. Yo estoy dejando que él siga su vida a su manera. Y nada, esto, todos los rasgos que van a aparecer, van a parecer totalmente aleatorios hacia los sí. What the fuck? No sé qué pasó. Entonces, aquí tengo a Aya. Y entonces, a este chico le encanta vivir en Wasi Spring. Y es donde estamos ahora mismo, como pueden ver. Sumamente nice. Me gusta eso porque son cosas aleatorias. Ustedes no saben lo que va a escoger el sim de por sí. O luego va a colocárselo a su sim. Entonces, es un aprendiz bastante rápido. Le gusta el color azul. Este es de los míos. Y le gusta vestirse masculino. Y es un gamer. Yo creo que Aya es mi pareja de los sim 4. Si yo fuera una sim. Miren para allá. Y nada, me encantó eso. Además de eso, vi que a algunos robots le salían unos buffos también. Dice, estoy sumamente cansado. No sé por qué. Y entonces, esta chica que se llama Rosa. Le gusta la ropa femenina. Le gusta el color azul. Es una aprendiz bastante rápida. Le gusta el estilo boho. Y quiere ser residente de Willow Creek. Como pueden ver, hay tantas y tantas cosas diferentes en este mod. Que no es lo mismo para todos los sim. Para todos los sim. 5 blancos. Pues 5 blancos. Vamos a ver si tiene algo diferente. Cuando aparece en inglés. Pues ustedes saben que es del mod de Turcí. Déjame ver rápido. Ok. Una noche inspiradora. Qué bello es todo. Vamos a seguir aquí mirando. Él es de estilo rockero. Sumamente nice. Le gusta vivir en un así spring. En un aprendiz rápido. Es material de estrella. O sea, aquí esta persona puede estar en lo de carrera de estrella del cine y cosas así. Nice. Le gusta la ropa masculina. Le gusta el color azul. Bastante nice. No creo que la mascota le dé unos rasgos de por sí. Porque no creo que ellos caigan en eso. Y les voy a enseñar lo de las aspiraciones también. Que ustedes pueden cambiar, ¿no? Entonces van a tienda de recompensa, ¿no? Vamos a seleccionar nueva aspiración. Y van a tener una nueva aspiración. Esto cambiada si no me equivoco. No sé si esta tiene que ver con el juego. Pero esto, el creador dijo que cambió algunas aspiraciones. Que tienen que estar pendiente de eso, ¿ok? No sé si esta acá hay como le dije. Pero tiene que estar pendiente. Aquí hay una que dice, estoy tratando de resolver que quiero para mi vida. Que esto lo pueden colocar en un fin nuevo. También tenemos... Vamos a ver que tenemos nuevo. En anime... No tenemos nada en creatividad. Tenemos esa estrellita. Pero no sé si es porque ya la tiene. Esto que está en inglés son los nuevos, como pueden ver. Yo no sabía que habían tantas. Dios mío. Virtuoso del concierto. Profesionaleta. Master of the real. Interesante. Esta no tiene nombre. Triple Agents. Uh, hay un montón. Pero un montón de aspiraciones. Mejor hubiera sido que estuviera en español. Para que ustedes después supieran rápidamente el jefe. Pattern of Art. Y esas cositas. Hay un montón de aspiraciones. Esto, como le dije, le va a dar diversidad a su juego. Nice. Pero voy a tratar de traducirlo en verdad. Porque me interesa mucho este mod. Me interesa mucho. Ok. No voy a enseñárselo todo porque, como dije, tengo aquí para el cast. Y como tengo aquí para el cast, pues yo lo que voy a hacer... Ah, by the way. Se me olvidó enseñarle lo más importante. Tenemos un pie menu. Este chico le encanta hacer de todo en un día. Déjame decirle. Ah, tenemos el pie menu. Ustedes van a cliquear en el sim que estoy utilizando y va a aparecerle esta opción. Que se llama Better Sims. Y entonces tenemos tres opciones. Preferencias. Trampa o truco. Y cambios de aspiración y bonus treat. Vamos a cambiar eso. Y entonces tenemos un montón, pero un montón de rasgos adicionales. Y ustedes pueden removerlo si desean. También tenemos las preferencias y los colores. Ustedes pueden cambiar los colores al que ustedes desean. El estilo de vida. Y la localización donde ustedes quieren vivir. Y vamos a ver qué le puso ahora. Todavía no me aparece. Tengo que esperar un ratito. Posiblemente me aparezca luego. Y entonces las trampas que ustedes pueden escoger aquí. El que ustedes deseen. Como pueden ver, a tres bols de guster rosado. Vamos a poner solo amarillo. Entonces ahora vamos a el otro. Dice estilo de vestimenta. Podemos ponerlo en bojo. Y cambio completamente. Entonces podemos ponerle que sea localización. Vamos a ponerlo así spring. Y aquí aparezco así spring. Nice. Me gusta eso. Y entonces los colores fashion show. Vamos a ponerle que sea neutral fashion. Eso me gustó. Me gustó un montón. Y nada. De esta manera es que ustedes pueden hacer trampa con las aspiraciones. Esas cositas. Estoy tomando fotos para miniaturas. Ahora voy para el cast. ¿Ok? Ok mis amores. Ya estoy en el cast. Y déjame decirles que este video lo siento un montón. Pero va a ser un poquito largo. Porque hay mucho tema. Y hay que tocarlo. Posiblemente se me pase unos cuantos temitas. Así que pido disculpas. Por tener tantas cosas que decirles en un solo video. Y como pueden ver en el primer rasgo que tenemos. Que es este. O aspiración mejor dicho. No dice nada por lo de cuestión de idiomas. Pero voy a tratar de hacerlo mejor. Y para conseguir eso en español. Colocárselo. Y miren todas estas cosas nuevas. O sea no van a tener nuevamente un sin igual. ¿Ok? Tenemos esta aspiración que es como para teenagers. Yo le digo a adolescentes. Que todavía no saben que quieren hacerse con la vida. Y están tratando de verificar. O pensar que van a hacer en un futuro. Amor. Esto. Aparece esto porque. Fue que mejoró las aspiraciones. Lo escribió en el post de Patreon. Y en el post de Mod The Sims. By the way. Animales. Pues no tocó nada de animales. Conocimiento. Lo que tiene la estrellita. Es que lo mejoró un poquito. En creatividad. Como pueden ver. Miren. Tenemos esas que mejoró. Pero pues no sabemos que tiene. En familia. Pues tenemos tres diferentes. O tres mejoradas. Dejame ponerlo de esa manera. Tenemos aquí en Fortuna. Tres mejoradas. En naturaleza. Tenemos tres mejoradas. Dios mío. Es mucho pero mucho tema. En perversidad. Bastante. En popularidad. Tenemos tres. Ok. No sé si los rasgos. Los tocó. Ok. En tu cesta de los ocultos. Este es nuevo. Porque este no estaba en el juego. Y ustedes pueden colocarlo. Oh yeah. Tres mejor. Dame todo. Yeah baby. Muy bien. El posando. El vidrio. Es que la zona posee. Magnífica. Déjame ver. Si hay otro rasgo más adicional. Spirit. Aquí está. Otro rasgo más adicional. Vamos a cambiárselo. Que es una alma libre. ¿Qué nice? Creo. Si hay una palabra en inglés. Pues es del modo de ver si. No veo nada por el momento. Aquí nada. Vamos a ver aquí. Unfunny. Uncreative. Ok. Estos son los rasgos. Ilógica. Debe de lógica. Va a ser ilógica. Que no va a tener lógica. Esto no va a tener creatividad. Y no va a ser nada de gracioso. Oh my god. Que triste. ¿Verdad? Pero tenemos unos nuevos rasgos. Como pueden ver. Me gusta. Es sumamente nice. Yo creo que los animalitos no tienen nada. Lamentablemente. Los animalitos lo dejaron fuera. Estos los robots. Creo que podemos utilizar los mismos rasgos de los humanos. Pero no podemos tocárselo. Al parecer. Allá sí podemos colocarle rasgos diferentes. Porque ya él es adulto. Y como pueden ver. Pues. Ustedes pueden escoger el más que le guste. Yo le podría poner. Esta ubicación. Perfect. No. Eso no. Vamos a ponerlo. Realmente sucio. Le encanta lo sucio. Vamos a ponerle esta. Popularidad. ¿Por qué no? Y entonces. Pues. Ustedes van a escoger el más que le guste. Recuerden que. Si tú siempre. Él le gusta. Estar en algún sitio. O algún pueblo. En específico. No le va a estar gustando. Vivir en un lado. O un mundo. Que no le agrade. En otras palabras. Si tú siempre le gusta estar viviendo. Oasis Spring. Va a estar contento. O Javi Dandine. Como yo le digo. Y entonces. Va a estar muy feliz. Y si tú. Con. Lo de. Lo de. Pancake One. Lo de más rasgo. En el cast. Para tu sim. Que. Creo que. Esa es una magnífica. Oportunidad. Para que tu sim. Tenga más rasgo. Y pues. No sea igual que los demás. Y nada. Mis amores. A mí me encantó este mod. También puedo añadirle rasgo. De contenido personalizado. Que tengo que hacer un video. Acerca de lo mismo. Nada. Mis amores. En verdad. Me gustó. Que usted opina. Acerca de este mod. Déjame en los comentarios. Este chico. Parece que está gozando. Le gustó la jardinería. Y quiere. Un makeover. Completamente. Vieron. Son cosas diferentes. Así que. Pues. A jugar con tu sim. Y a tratar. De darle. Lo que pide. Y nada. Mis amores. Si les gusta el video. Por favor. Dejen un like. Comenten. Compartan. Que me van a ayudar un montón. Estos son. Pues. Unas cositas. Las que coloque. En la casa nueva. De estos chicos. Y luego. Voy a traer. Una actualización. Acerca. De los mismos. Y nada. Se me cuidan mucho. Espero verlo. En el siguiente gameplay. Un abrazo. Sumamente fuerte. Déjenme un like. Comenten. Compartan el video. Y los verá. Todito. En el siguiente gameplay. Voy a tratar. De trabajar. En la traducción. Y además. De eso. También. Voy. A dejar. Toda la información. En la parte de abajo. Recuerden. Que está en inglés. Ahora mismo. Cuando tenga la traducción. La voy a colocar. En la descripción. Del video. Se me cuidan. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!